El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad capacitó a 19 personas con capacidades especiales para que este 4 de febrero participen como garantes del proceso electoral. Una de ellas es Giselle Céspedes, vecina de La Hermosa en Pérez Celedón, quien estará en el centro de votación de su comunidad, verificando el cumplimiento el próximo domingo. Es muy importante porque hay muchas personas que aunque la ley tiene tantos años y tenemos tantas cosas y se han hecho muchas cosas, pero llegamos al término de que la gente, la comunidad, las personas que se preparan para hacer estas cosas se les olvida, que las personas con discapacidad estamos, que existimos y que tenemos derecho de votar y hacer muchas cosas. Y la gente que se prepara para eso se le olvida y no hacen, porque yo he visto que a la hora de que llega una persona no vidente, no los ubican, no les enseñan las cosas que tienen que utilizar y de todo, porque la otra vez que yo fui a votar estaba en un sistema y a mí no me dijeron, usted ocupa alguna ayuda, necesita algo. Entonces son cosas que uno ve que realmente no están todavía bien preparados para hacerlas, para cumplir y hacer las cosas como se debiera hacer. En ese sentido el CONAPDIS estará brindando la capacitación necesaria. Van a servir como observadores del proceso electoral para verificar y garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en ese proceso. Tal vez hayan cosas que no podamos en este momento, a la hora de las elecciones, que se detectó que algo no estaba bien, se puede hacer una observación o se va y se acude al representante del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero sí es para ir tomando medidas para las siguientes elecciones. Eso lo venimos haciendo desde hace años, cada vez hemos ido mejorando como institución y además que ha habido más apertura y participación de la población civil, en este caso personas con discapacidad. En el caso de Pérez Celedón son 10 las personas que participarán y ya recibieron los instrumentos y las identificaciones que tendrán para ese día. Las capacitaciones se brindaron en las instalaciones del Centro Morfo. Pérez Celedón son 10 personas, tenemos también en Buenos Aires, tenemos en Puerto Jiménez, tenemos en Pavones de Golfito, en Río Claro, en Cotobrus, Paso Canoas, en total son 19 personas, son 16 personas con discapacidad y 3 que son familiares de personas con discapacidad que van a colaborar. ¿Qué tienen que hacer estas personas el día de las elecciones? Básicamente lo que tienen que hacer es llenar un instrumento de observación del Centro de Votaciones para ir verificando todo lo que es la accesibilidad y además otro instrumento que es como una encuesta que se le hace a la misma persona, que manifiesta cómo fue atendido, si el lugar era adecuado, la información y todo lo demás. Además es importante señalar que todas las personas que vamos a participar están debidamente registradas ante el Tribunal Supremo de Elecciones y van a llevar un carnet y una camiseta que los va a identificar. Ellos estarán ubicados en diferentes centros de votación cercanos a su residencia. Cada persona con discapacidad va a trabajar en su centro de votación, porque no podemos en ese momento cubrirles gastos de transporte y otros. Entonces la idea es que como tienen que ir a ejercer el voto, que puedan hacer ese proceso de revisión y fiscalización en su centro de votación. Algunas otras personas, si ya por gusto ellos quieren ir a otro centro, lo pueden hacer. Esta es la primera vez que un grupo de personas con discapacidad participará de esta manera en las elecciones.